el día de hoy en naughty legends el calendario del 23 de diciembre al 29 de diciembre pero antes esta bonita canción de navidad pero bueno basta pasamos con el vídeo y buenas a todos ya estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vamos a ver el calendario que de hecho vamos a pasar con la siguiente imagen un momento bueno pues aquí la tenemos ya saben de fondo esta bonita canción por la época espero lo estén disfrutando como yo lo estoy disfrutando la verdad es que en el pasa en el vídeo pasado me desesperó y la verdad es que ya lo está haciendo otra vez pero bueno el evento progresivo de rocio q está por terminar de hecho se acaba el día de hoy martes a partir del día de mañana tenemos el evento top o sea este es uno de los eventos que nadie nadie en monster legends se puede perder porque porque el día de mañana empieza el evento de mini change son cookie el gran son cookie lo van a dar el día de mañana así que estén atentos porque este es la noticia más importante de este vídeo el día jueves tenemos lo que es el mini evento de crampus que esto poco que decir a partir del día de hoy tenemos lo que es el x max top monster legends brady que es el cruce de monstruos top así que bueno también a partir del día de mañana tenemos lo que es el gloomy dom mace que es el laberinto donde van a dar al santa claus de máquina no me acuerdo cómo se llama pero también es uno de los de la familia de de timmerium flamerium y todo ese tipo de cosas este va a ser un un monstruo si no me equivoco el santa claus de máquina va a ser un monstruo renegado así que hay que tenerlo muy muy en cuenta el jueves el mini evento de crampus como ya lo dijimos y la verdad es que poco más o sea ya no hay mucho más que decir hasta lo que es el día domingo que tenemos los los cruces de año nuevo el new year's breeding que la verdad es que no sé qué cruces vayan a salir y la semana que viene tenemos el evento la carrera de equipos samaels bastión que me parece que es un monstruo lo que es nisa el porque se llama nisa el me parece uno de los monstruos en diseño bastante bueno es compañero o es amigo hermano de samael yo creo que por ahí les van a inventar una historia donde van a meter a nishan bodyguard van a meter a elvira también porque más o menos es de este estilo pero bueno voy a callar la maldita música que ya me ok callamos la música que ya me toco las pelotas pero bueno yo creo que es poco lo que hay que decir porque esta semana la verdad es que hay eventos que ya conocemos que ya hemos visto en el canal pero bueno como les digo yo creo que lo principal es que a partir de la semana que viene empieza la carrera de nisa el para que ustedes se vayan preparando si quieren invitarme a su clan la verdad es que estaría encantado porque me gustaría mucho y lo digo porque porque la verdad es que en el clan donde estoy son buenas personas pero no estamos llegando al premio yo la verdad es que tengo gemas para llevarme el monstruo mínimo al 110 así que sin más que decir espero les haya gustado este vídeo este naughty legends y bueno pues reportando de prodigy sin más que decir espero les haya gustado este vídeo hasta luego adiós